El sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 Son las 8.43 minutos, Eury Cabral Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmo 46.1 Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Nuestra ayuda segura en todo momento de angustia En todo, en todos los momentos de angustia Siempre es nuestra ayuda y nuestro amparo y nuestra fortaleza Para todos ¿Tú viste la película Dios que me perdone? No, no la vi Y los tres muertos de Bávaro Y los tres muertos de Bávaro que estaba repartiendo Y a Dios que me perdone Quiero agradecer al presidente de la Cámara de Cuentas El doctor Hugo Francisco Álvarez Yo no sé cómo es que Dios te oye todo lo que tú le pides A su vicepresidente Pedro Antonio Ortiz Y a todo el equipo que conforma Margarita Malenciano Y a todos los que conforman la Cámara de Cuentas Que nos permitieron ayer Con una parte de la empleomanía de la Cámara de Cuentas Dar nuestra conferencia Matrimonios Sanos y Felices Gracias, de verdad Fue un momento muy Muy productivo, muy instructivo Muy interesante Para nosotros también Para mí, para Sinaida Dios nos permita enseñar Lo que Él ha hecho en nosotros Y lógicamente El doctor Hugo Francisco Álvarez Que de verdad Hace poco subió Como presidente de la Cámara de Cuentas Un hombre sumamente preparado Muy amplio Va muy pronto también Estar con nosotros aquí En el Sol de la Mañana Gracias por todo esto Mi hermano Hugo Rondón De la Iglesia Palabras de Vida Que fue el responsable De que estuviéramos allá Mire, yo vine hoy Con esta gorra de Brasil verde Y vestido de verde Tú no estabas en Miami De la noche No, yo no fui a Miami El movimiento verde te agradece Está un poquito más oscurito Estoy verde hoy Porque hoy yo voy a hablar De Brasil Yo tengo El presidente dijo Que él estaba también Todos estamos Saludos afectuosos Desde que te vio con esa gorra Exacto O sea, yo tengo dos días Y hoy voy a hablar de nuevo Mi artículo que sale mañana En el Caribe Se llama El Espejo de Brasil Que es precisamente Los dos comentarios que hice Ayer y antes de ayer Era como El marco teórico Diríamos en la UAS Para caer a lo concreto Que voy a hablar En el día de hoy Y cae perfectamente Porque precisamente Señores Hay gente que quiere Reeditar La situación de Brasil Sin saber Que Brasil Y República Dominicana No es lo mismo Que la condición Y la situación Que se dio en Brasil Para hacerle El juicio político A Dilma Rousseff Y crear una situación De inestabilidad política Que ha llevado a Brasil A hundirse Económicamente Y que quienes provocaron eso Son los más Los que más están sufriendo Que son los sectores productivos Los económicos Que propiciaron Todo ese desorden Eso no es verdad Bueno Ese desorden lo propició Y no es un desorden Estados Unidos No, no Pero mira En el año 2012 Dilma dijo Que iba a crear Una plataforma De correo electrónico Porque Estados Unidos Le había interceptado Todas sus comunidades No, pero yo estoy hablando Ese es el asunto global De lo que ha llevado Estados Unidos Hasta los jueces Se los preparó Para que los juzguen En Brasil Lo que ha pasado en Brasil La situación de inestabilidad política Es la que ha provocado Que se caiga económicamente Ese país Y la inestabilidad política Ha estado provocada Primero Por la conducción incorrecta De la oposición Por una traición Del vicepresidente Que es un oportunista Y además un ineficiente Y por todo lo que eso ha provocado De en los mercados de Brasil Y en la poca confianza En la economía brasileña Entonces Brasil no es República Dominicana No dejes el dato importante De que Brasil El gobierno De Cardoso Y luego de Lula Cometieron el error De sacar de la pobreza Cuarenta Cuarenta millones de pobres Pero los convirtieron en clientes No en ciudadanos responsables Y cuando el gobierno Perdió la capacidad De darles la oportunidad De consumir Eso pudo más Que la ciudad No lo que pasa es que Y ocurrió lo que ocurrió Lo que ha ocurrido ahora Es que ellos tenían Hace tres años Capacidad de consumir Y ocurrió lo que viene Y a partir de hace dos años Perdieron esa capacidad De consumir Por eso es que Brasil Está como está Pero si hubiesen sido Militantes de una ciudadanía Y con comprensión Del proceso Hubiesen entendido Fue que perdieron el norte Pablo tiene tanta razón Que eso anda mucho Pablo tiene tanta razón Eso de perder el norte Desde mucho tiempo Con el poder Eso anda Oye Pablo tiene tanta razón Que el país de Europa Que más Combustible tiene Es decir Que tiene más Petróleo Es donde se vende El galón de combustible Más caro Sin embargo Venezuela Se vende a Chile Y mira como está Si pero en el caso de Brasil Entonces no le hable mentira A la gente Dígale que todo lo que usted Le está dando Alguien lo pagó Y cuesta Y que si no lo debe Y lo que debe Tendrá que pagarlo Y muy caro En el caso de Brasil Ese proceso político Y esa no actuación correcta De parte Primero de la oposición Por crear el caos Y del gobierno Y del partido De los trabajadores Por no asumir Como debieron asumir Ese proceso Es lo que ha provocado La situación Entonces hay gente Que quiere hereditar Lo que pasó en Brasil En la República Americana Y no es lo mismo Bajo ninguna circunstancia Es lo mismo Aquí lo primero es Que Hay una situación diferente En Brasil Hubo un enfrentamiento Abierto Entre el Congreso Y el Poder Ejecutivo Desde que salió Lula O sea Lula Que El PT en ese momento Tenía Mayoría en el Congreso Cuando sube Dilma Las cosas cambian Y entonces el Congreso Unido con el Vicepresidente Que traiciona Y se va Era un aliado Del PT Entonces se va Al lado contrario Como una forma Precisamente De lograr lo que quería Ser presidente De facto Como lo es ahora Entonces La realidad de Brasil Es que Y lo dicen casi Todos los presidentes Y uno de los análisis Que hace precisamente Yo decía ayer The Economics Y la BBC Es que La inestabilidad Ha venido Precisamente Porque el gobierno En el momento En que tenía que hacer Una serie de cambios No contaba No contaba con el Congreso Danilo lo dijo aquí Cuando habló En uno Uno de los discursos Tener un Congreso Es importante Para un presidente Para poder llevar Las reformas Como deben ser Porque las oposiciones De América Latina Son absurdas E irracionales No piensan en los países Piensan en ellos Políticamente Por eso Brasil Está como está República Dominicana No es Brasil Es decir El Congreso Aunque aparecen dos o tres Y sobre todo Algunos congresistas Que en vez de dar orgullo Dan pena y lástima Y que viven Diciendo muchísimos disparates Aunque el Congreso En sentido general Es honorable y digno Pero No hay conflicto Sobre todo Gracias a que En las elecciones El partido Que está dirigiendo el poder Quedó con el control Del Congreso Lo que le da garantía De que no le perturben Políticamente Lo que está logrando Económicamente En Brasil El PT El Partido de los Trabajadores Perdió popularidad Se dejó ganar Todos los espacios políticos Lo que decía ahorita Pablo Hicieron un trabajo Para la gente Pero no aprovecharon Políticamente eso Para la gente En el caso De República Dominicana No Hace poco Se midió En unas elecciones Y el partido De gobierno Y el presidente Sacaron un 62% Y en todas las encuestas Incluso hasta en los momentos Más difíciles En todas las encuestas Siempre están Por encima De un 50% Es decir No ha caído No es igual No es igual Que Brasil Es decir Aquí Aunque usted puede decir Bueno El PLD No ha asumido Como debe asumir Esta situación O el gobierno O el gobierno No ha asumido Como debe ser Aunque el presidente Ya habló bien fuerte Antes de ayer Pero ciertamente La fuerza política Principal de este país Sigue siendo El partido De la liberación Dominicana Y sus aliados Por lo que No es lo mismo Que en Brasil Donde el PT Prácticamente Fue perdiendo Popularidad Y hubo un momento Donde perdió más Porque su principal Figura política Que era Lula El que es El símbolo De todo el avance Y todo el desarrollo De Brasil De los últimos tiempos Y de toda la corrupción Bueno pero Independientemente De la corrupción Porque la corrupción No la puede manejar De una manera Estoy hablando De lo que implica Como figura política La más importante De Brasil Era la esperanza Del continente Y se convirtió En la vergüenza Del continente Lula va a volver A ser presidente De Brasil Va a volver a ser Presidente de Brasil Porque la gente No es estúpida Se ha dado cuenta Que esto Lo que han hecho Es un desastre Y él va a volver A ser esperanza Y es un hombre honesto Es un hombre bueno Independientemente De que hayan pasado Cosas en su gobierno Como pasa con todo el mundo Dos o tres cositas Pasaron Si dos o tres cositas Porque Lula Estuvo por encima De todo eso Todo el que cometió Un error Pagó su error Burbuja Inc Lula es La figura política Más importante De América Latina Más importante De Brasil Y que logró El que tiene Más hecho concreto En Brasil Y va a volver A ser presidente Todo lo que han tratado De hacer No ha podido Está en primer lugar En las encuestas Han tratado De acabarlo De decirle Cosas sin importancia Porque no han mostrado Nada concreto La corrupción No tiene importancia No la corrupción No tiene importancia No Sino Los que han tratado De hacer con Lula No le han podido Demostrar nada A que Una empresa Le arregló una casa Es un disparate Mi hermano A un tipo Que manejó Ocho Nueve años Un país Y que manejó Todo el dinero Del mundo Por eso Brasil No es República Dominicana Gracias a Dios En la República Dominicana Todavía Y esperamos Que por mucho tiempo La economía Sigue siendo Una economía saneada Creciendo Atrayendo Capitales Internacionales Produciendo empleo Produciendo riqueza Bajando la pobreza Que en Brasil Fruto del enfrentamiento Después que sale Lula Entre Dilma Y la oposición Prácticamente Colapsó Aumentó la cantidad Del desempleo Bajó la capacidad De consumo De la gente Es decir Una realidad Que si aquí Hubiese esa realidad Pudiera haber El caldo de cultivo Para lo que quieren hacer Les digo Aquí hay un grupo De gente Que está tratando De pensar Que puede hacer Lo mismo De Brasil Y sobre todo Hay sectores Económicos Que están tratando De pescar En Ríos Revueltos Y a esos sectores Yo les digo Mírense en el espejo De Brasil En el espejo De Brasil Cuando quisieron Resolver Supuestamente Para sacar Al PT Sacar a Dilma Y quitarle la fuerza A Lula Lo que llevaron Fue a gente Ineficiente Que no tenía Conocimiento De lo que se debe hacer Que subieron De manera Ilegal Y que lo que han creado Es un caos Desde el punto de vista Económico Un caos Brasil da hoy Pena y vergüenza En el mundo De haber sido La séptima economía Del mundo A ser hoy Un desastre Un país Que tiene 14 trimestres Consecutivos Decreciendo Económicamente Después de haber tenido 64 trimestres Creciendo Señor Eso es una vergüenza Lo que está pasando En Brasil ¿Quiénes han sido Afectados por esto? Fundamentalmente Los sectores Que propiciaron La inestabilidad Política Los sectores Económicos Que propiciaron La desestabilidad Política De Brasil Son los que más Están siendo afectados Los que querían Aprovecharse Porque las reglas Que se habían establecido No lo dejaban competir Entonces en vez De saber competir Lo que hicieron Fue conspirar Y al conspirar Eso se Se volvió Contra ellos Y hoy día Los principales Sectores Económicos Que Adversaban A Lula Los principales Sectores Económicos Que adversaban Al PT Y que Hicieron Todo lo posible Para sacarlo Del poder Y poner a este Presidente Ilegal Ilegítimo E ineficiente Esos sectores Son los que están Llamando Para que vuelva Lula Y al PT Así es que Mírense en el espejo De Brasil Para que a los de aquí No les pase lo mismo Música Música Gracias por ver el video.